Gracias. En el caso de la Biblioteca Nacional del Perú, está abierta a los cambios, está abierta a los cambios relacionados a las nuevas tecnologías, pero falta mucho por hacer aún. En este caso, por ejemplo, se tiene la idea de la biblioteca digital, pero aún no está implementada esa idea, aún está en fase de proyecto. Y es por eso también que he venido para hacer la consultoría, para hacer un proyecto de biblioteca virtual nacional, de forma de hacer, de dar los servicios paralelos, tanto en forma física, como en forma virtual, en forma digital. Definitivamente es un servicio a la par, como tú mismo habías comentado, es no solamente ir el usuario a la biblioteca al lugar, sino también a distancia, consultar los libros, los servicios. En este caso es una biblioteca digital, que sea la par, dos servicios, la par, digital y física. El objetivo digital es estar acorde a las nuevas tecnologías como profesional en la información, como bibliotecólogo. El objetivo digital no solamente es brindar un servicio, en este caso personalizado, un servicio de catalogación, es ahora utilizar las nuevas tecnologías, ir más allá, estar actualizados, en este caso brindando acceso a la información a distancia, dando la facilidad a los usuarios a que interactúen con la biblioteca a distancia. La difusión de la información, la promoción de los servicios. Para mí falta mucho, en este caso, por ejemplo, como ya estaba analizado, tuve la oportunidad de ir allá en Francia, y la currícula de acá, yo la encuentro muy limitada, ¿no?, en ese campo. Por ejemplo, generalmente se capacita el bibliotecólogo para dar los servicios básicos, físicos, pero no están preparados para, en este caso, para brindar servicios utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Existen muchas limitaciones en ese caso. Yo creo que para comenzar a estar acorde a las nuevas tecnologías deberían implantar nuevos cursos en las universidades, ¿no? Y ligarlo más con la parte de digital, de lo que son incluso páginas web, lo que es también la difusión a distancia, el uso de las redes sociales, de los blogs, ¿no? Y todo ese tipo de áreas, ¿no?